Queremos adorarte y queremos darte gloria Jesús Enseñame a decirte quiero, como dice, enséñame a decírtelo, una vez más Enseñame a decirte quiero, padre, enséñame a decirte quiero, dice Noel Enseñame a decirte quiero, enséñame a decírtelo, enséñame a decirte quiero, padre Enseñame a decírtelo, levanta tus manos Enseñame a decirte quiero, enséñame a decírtelo Enseñame a decirte quiero, padre, enséñame a decírtelo Una vez más Enseñame a decirte quiero, enséñame a decírtelo Enseñame a decirte quiero, padre, enséñame a decírtelo Enseñame a decirte quiero 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 Enseñame a decirte quiero